Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Truck Logistics Simulator. Bueno, en el anterior habíamos comprado ya el camión y habíamos dejado preparado para un viaje, pero parece ser que no lo guarda. Así que pues nada, vamos a ir a otra empresa. A buscar otra carga, voy, esto frena muy de golpe. Bueno, como vimos, bueno, aquí tenemos uno de 12.000, que vamos a coger este, venga, son 10.500 kilos, 5 kilómetros. Bueno, vamos a ver. Ya sabéis que tenemos ahora aquí que cargar esto, bueno, desde dentro del almacén y meterlo dentro de lo que es el camión. Vamos a coger, son, parecen ladrillos. Venga, ahí tenemos el primero. Vamos a dar las luces. Y metemos el primer palé en el camión. ¡Epa! ¿Qué pasó? A ver. Nos fuimos muy para allá. Vale, ahí estamos. Vale, ahí tenemos el primero. Vamos a coger el segundo. Empujamos uno con otro. Lo que no entiendo es por qué no nos deja meter alguno más. Podríamos meter otro más, pero bueno. Y ahora, pues, metemos los del remolque. Bueno, como sabéis que no nos guarda lo del sistema ni nada de eso, lo que vamos a hacer es cuando arranquemos, pues darle, ponerle de día, ¿vale? Para verlo, vaya, eh, la vuelta. Vale. Ahí tenemos uno. Y bueno, pues aquí tendremos el otro. Y con esto tenemos nuestro camión cargado. Vamos a echarlo contra delante para que no nos pegue bandazos. Vamos a echarlo contra delante para que no nos pegue bandazos. Bueno, pues ya tenemos el... Vamos a ver. Vamos a poner las seis de la mañana. Tenemos ahí temblando el gasoil, así que... Vamos a ir a repostar. Vamos a ir a repostar. Bueno, pues vamos a ver desde afuera, a ver qué tal... Para esto, en el euro, vamos, esto sería la leche, ¿eh? Bueno, lo hemos hecho bien Paramos ¿Cuánto tiene? 470 litros Bueno, nos ha costado 705 Bueno Volvemos a meternos ¿Cuánto tiene? Creo que era en este Sí Vamos a poner ese Espejo virtual Bueno, esto ya nos gusta más A ver qué clasón tiene Bueno No está mal A ver cuántas velocidades tiene 6 7 Bueno, pues A ver La verdad que, bueno No es igual que el euro Pero bueno, la sensación tampoco es mala Del todo Tengo curiosidad De ver hasta Esto ya no me gusta nada 97 98 Pensé que iba a estar limitado Y vemos que no Que no está limitado Así que, bueno Habrá que hacerlo Bueno, pues Mirad, es que a poquito que Que aceleramos ¿Veis? Esto es lo que no me gusta De lo que os comentaba ¿No? Que no podemos utilizar El cambio Más Que no me gusta Que no me gusta ¿Veis? Dicen Bueno, la IA, ya sabemos que es una patata, no sé si tendrá otra velocidad más esto, sí, 8, pero vamos a 90 kilómetros por hora, o sea, casi a 100 íbamos. 96, claro, esto no tiene retardes, ni tiene nada, eh. ¿Veis? Es lo que no me gusta, o sea, una vez que reduces mucho, baja mucho de velocidades, ¿vale? Bueno, aquí no habíamos ido nunca, mira. Bueno, pues esto ya... Esta es otra cosa, ¿eh? Vamos acá. Y bueno, aquí esto, la maniobra, bueno, es igual que la de un trailer, ¿vale? Lo único que, bueno, por los puntos de referencia son diferentes. Vamos a poner más adelante. Este tipo de camión era el que yo llevaba, ¿vale? O sea, he llevado trailers también, pero siempre era camión y remolque. Bueno. Bueno, nos han pagado 11.000, bien. Vamos a ver lo que tenemos aquí mismo, venga, vamos a ver. 5.000, 5.000, 10.000. Mira, vamos a ir con camión solo, me parece, porque 6.500 kilos, me imagino que sea con camión solo, eso es. Bueno, pues arrancamos. Bueno, pues arrancamos. Bueno, ya estamos usando el otro tipo de carretilla, claro, que me imagino que, claro, con el peso. Bueno. Bueno, pues lo tenemos. Y bueno, pues nada, vamos a hacer este viajecito y después pues a ver si podemos comprar una cabeza tractora, ¿vale? Para tener todos los vehículos. Luego vamos a mirar a ver lo que valen. Vamos a mirar. 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 ¿Por qué no os quita una? ¿Veis? Aquí tendría que estar en quinta O por ahí Bueno Vaya frenazo que nos ha pegado ahí El colega Bueno, por los semáforos Eso Bueno, a ver No me disgusta del todo Vamos a darle la oportunidad De que esto avance En la beta Vamos a darle la beta Bueno, pues eso Le falta optimización Pero bueno A ver Es un juego diferente Y yo creo que Divertido Bueno, pues aquí tenemos Nuestro parking Bien facilito Hemos dañado la carga Un 6% Guau Pues cuando ¿Será con los frenazos o algo? Bueno Vamos a ver Vamos a irnos al garaje Y vamos a ver Lo que nos costaría Un semiremolque 70.000 Este no me gusta Podríamos optar por Por variar este El man Que vale 97.000 Nos quedan 70.000 Bueno Vamos a ver Si lo podemos hacer Vale En algunos Viajecitos Que hagamos A ver Como es el Scania Bueno El Scania Lleva Ruedas dobles A ver Porque esto Nos lo cambia Así Este solo lleva Una Y este Pues Este vale 140.000 Bueno Ya veremos A ver Chicos ¿Cuál es el que Nos decidimos? Y Nada Nos vemos En el Siguiente Vídeo Vale Con Con otro par De viajecitos Para ir haciendo Dinero Muchas gracias Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós